Hola amigos, Leana Storca le saluda desde Nicaragua, me encuentro acá con el Obispo Silvio José Baez. Obispo está conmovido por todo lo que está pasando en Nicaragua. Usted me comentaba hace pocos minutos que ha llorado mucho. Cuéntenme por qué han sido estas lágrimas. He llorado porque han muerto tantos jóvenes sin necesidad y en modo injusto y con una crueldad sin límite. He llorado porque muchos han sido torturados de una manera inhumana. Ayer en la noche supe de tres jóvenes de nuestra pastoral juvenil de una parroquia a quienes en la cárcel les arrancaron las uñas de las manos. Las historias son terribles y nuestra juventud no merece eso. Los obispos de la Conferencia Episcopal estamos luchando por encontrar una salida pacífica, evitar más derramamientos de sangre y juntos como Conferencia Episcopal hemos aceptado el riesgo del diálogo. Es muy difícil, está resultando muy difícil, pero confiamos en Dios de que sea posible y que sea la salida para poder encontrar un camino de democratización de este país. ¿Qué es lo que se va a pedir en ese diálogo? Porque hay mucha gente que está diciendo, sobre todo la gente en la calle, que no se puede dialogar con las manos llenas de sangre. Y cada día que pasa más, cada joven que va saliendo o cada cadáver que vamos descubriendo nos está enseñando más las torturas y lo maquiavélico que ha sido este régimen de Daniel Ortega. Sí, yo he oído también lo que la gente ha dicho. Es verdad, ayer unos jóvenes estudiantes universitarios decían cómo me voy a sentar en la mesa del hogar con mis torturadores y con los que han asesinado a mis compañeros. Pero yo creo que hay que dar ese paso. No hay que dejarnos encerrar y paralizar por el sentimiento de odio, de venganza. En este momento, no abrirnos a hablar y a dialogar es cerrar el único camino que puede evitar más derramamiento de sangre. Lo que los obispos les hemos asegurado a los nicaragüenses es que no seremos manipulados por nadie. Y que estaremos siempre al lado de la causa de nuestro pueblo. Su eminencia, el Cardenal Leopoldo José Brenes, está al frente de esta comisión que ha sido nombrada por toda la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Y esperamos que se pueda lograr algo. En este momento es muy confuso todo y es muy difícil, pero estamos haciendo todo lo posible. Muchos, incluyéndome personalmente, han alabado su fortaleza. Al salir a denunciar las cosas que usted está escuchando de su comunidad. ¿Usted teme por su vida o no teme por su vida? Mira, Anita, cuando me preguntaste eso te dije, a mí nadie me ha amenazado y no he tenido tiempo de pensar en mí. He estado completamente volcado a pensar en Nicaragua. Yo no he tenido tiempo de pensar en mí. Ni siquiera le he pedido al Señor por mí. En este momento pienso solo en mi pueblo. Y en todas esas víctimas, yo creo que como nicaragüenses, yo decía que como periodista también a mí, han habido momentos que no he podido parar de llorar a ver a esos jóvenes que solo iban luchando con sus ideales. Muchos andaban con mochilas universitarias y los tiraron a matar. Sí, ha sido muy duro, ha sido muy doloroso. Pero incluso hay que ser fuertes para no estar llorando todo el tiempo porque hay que razonar y hay que conversar y hay que decir las cosas. Y en este momento yo estoy dedicando mucho tiempo a escuchar a mucha gente, a muchos grupos, a tratar de iluminar y de dar criterios para que podamos salir todos de esta situación tan difícil. Pero el dolor es muy grande. El dolor está pidiendo que se vayan a dar las ortegas moridas. ¿En esa mesa del diálogo se va a abordar ese tema? No está excluido. O sea, están todos los temas que tienen que ver con la política de Nicaragua están sobre la mesa. No está excluido que se hable de eso tampoco. ¿Hay fecha para este diálogo? Todavía no hay fecha porque apresurarlo y hacerlo de cualquier manera nos va a llevar al fracaso inmediato. Los obispos de la Conferencia Episcopal, como mediadores, estamos trabajando continuamente, reuniéndonos, hablando entre nosotros para buscar el mejor momento, la mejor manera y el mejor lugar. Aunque ya estamos convocando a las personas que creemos que deben estar presentes. Debe estar representada toda la sociedad de Nicaragua. Obispo, ya para finalizar, estamos ahora en vivo en este Facebook Live. Hay mucha gente que lo está saludando desde Miami, desde diferentes partes del mundo. Le están diciendo que están con usted, que están orando por usted y por Nicaragua. María de Los Ángeles dice, Dios con usted y todo nuestro pueblo nicaragüense. Dios los bendiga y los proteja. Para finalizar esta conversación en vivo, quiero preguntarle, o más bien que le diera el mensaje que usted ya me lo dio a mí en cámara, pero me gustaría que se lo diera ese mensaje para todas las madres y padres que han perdido a sus niños primero. Y después el mensaje para esos jóvenes que siguen luchando. A las familias que han perdido a sus jóvenes en esta brutal represión, yo les he invitado a que experimenten la cercanía del pueblo de Nicaragua. Estos muchachos viven en el corazón de todo el pueblo que les agradece su heroísmo. Y ya viven en la historia de Nicaragua. Porque con su sangre han fecundado, han fecundado la historia de este país que no va a ser ya igual. Y Nicaragua tiene que ser mejor. Y sobre todo a las mamás, la mayoría creyentes, la mayoría católica, les he dicho, acuérdense que ellos ya viven en el corazón de Dios, donde no se muere más, porque han muerto como Jesús, dando la vida por los demás. Para esos jóvenes que siguen luchando y que dicen que no van a parar de luchar. A los jóvenes que siguen luchando, yo les agradezco su entrega por el país. Y solamente les he pedido que se cuiden, que sean prudentes, que no se dejen manipular por nadie y que no se dejen provocar para caer en actos violentos. La fuerza de ellos está en los ideales de justicia que llevan en su corazón. Que no caigan en la tentación de los cobardes, que es la violencia. Y que no se dejen usar por ninguna ideología, que siempre parcializa la realidad. Y en vez de dejar pensar a las personas, piensan por el pueblo. Que estos jóvenes mantengan sus ideales genuinos como han hecho hasta ahora. Muchas gracias por todo lo que usted ha hecho. Gracias, Anita. Dios me lo bendiga. Aquí lo están saludando. Dice que usted es un héroe sin fusil. Que Dios lo bendiga siempre, que lo cuide. Gracias, porque ha sido el héroe de la juventud también. Gracias, gracias a todas las personas. Solamente soy un discípulo de Cristo, un obispo, un pastor de la iglesia que siente por su pueblo. Gracias, Monseñor. Yo voy a compartir este Facebook Live y lo espero a las 6 en Telemundo 51. Si no nos puede ver, si está fuera del país, pues nos puede seguir a través de Telemundo51.com. Ha sido muy difícil para mí como periodista llegar a Nicaragua después de tantos años y encontrarme esa juventud llena de ideales. Lo había leído muchas veces en libros, pero nunca lo había vivido. Y como periodista lo estoy viviendo. Mi deber es llevarle toda la información a ustedes. Seguiré aquí informando, pero quiero confesarles que ha sido muy duro. Así que los espero entonces más tarde a través de Telemundo 51. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.